Algunas de las enfermedades más mortíferas que han acechado la humanidad proceden de patógenos que saltaron de los animales a las personas. El virus que causa el SIDA, por ejemplo, pasó de los chimpancés. Y muchos expertos creen que el virus que causó la pandemia del COVID-19 procedía de los mociélagos. Pero como muestra de un nuevo estudio, este intercambio no ha sido unidireccional. Un análisis de todas las secuencias de genomas víricos disponibles públicamente arrojó un resultado sorprendente. Los humanos transmitimos más virus aproximadamente el doble a los animales que ellos a nosotros. Los investigadores analizaron casi 12 millones de genomas de virus y detectaron casi 3 millones de casos de virus que saltan a una especie a otra. De ellos, el 79% eran virus que pasaban de una especie de animal a otra. El 21% restante se refería a humanos. De ellos, el 64% fueron transmisores de humano a animal, lo que se conoce como antroponosis. Y el 36% fueron transmisiones de animal a humano, lo que se conoce como zoonosis. Entre los animales afectados por la antroponosis, se encontraban animales domésticos como perros y gatos, animales domesticados como cerdos, caballos y ganado vacuno, aves como pollos y patos, primates como chimpancés, gorilas y monos aulladores. Y otros animales salvajes como mapaches, el tití de penacho negro y el ratón africano de pelo suave. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!